El momento de la policía es uno de los momentos más duros que está viviendo. Primero, la delincuencia ha ido muy avanzado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Ellos como que se le van adelante a veces a la policía, pero el día de hoy, solamente el día de hoy, ya le han quitado la vida a cinco policías en distintos escenarios. Dos en La Romana, uno en San Pedro de Macorís, dos en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo. Cinco policías que llegaron, salieron de su trabajo con vida, salieron de su casa con esperanza de regresar vivos a su casa y lamentablemente no pudieron llegar, tuvieron que llevarlos, pero sin vida. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Que los delincuentes están enfrentando a la policía de manera directa. No hay miedo, no hay respeto, no hay valor, no hay objetos guindantes, simplemente como que no pasa nada, le quitan la vida. Hoy, en el programa Gozando al Mediodía, algo exclusivo que hacemos para 829 Music Sin Límites, analizamos esto junto con Dani Santana TV. Saludos, Dani. Saludos, Adam Lester. Saludos a nuestros amigos de 829 Music Sin Límites. Es tan lamentable ver como nuestros policías, que a veces incluso somos duros, somos desconsiderados con ellos, porque uno de la fila, uno de mil, pues ha cometido hechos bochornosos que deshonran el uniforme de la institución. Pero hay muchos policías, la mayoría, son más los que a diario salen a arriesgar sus vidas, incluso poniendo en peligro la de sus familiares, la de su familia, para proteger vidas ajenas a ellos que ellos ni conocen. Y por esto pierden la vida, a lo mejor por la falta de preparación, por la falta de equipos o falta de entrenamientos, para salir a diario a las calles a enfrentar la difícil situación que atravesamos los dominicanos con este oleaje de delincuencia, con este auge que crece cada día más. Y que vemos donde ellos mendigan, donde tienen que pedir a dueños de negocios, a empresarios, a X personas en las calles, mendigan porque no reciben un salario digno. Y aparte de hacer uno de los trabajos más peligrosos, que se puede decir en la República Dominicana, ganan una miseria de salario. Y muchas veces, cuando le quitan la vida a un delincuente, aparecen los derechos humanos, haciendo algarabía y alaraca de que la policía está quitándole la vida. Y eso suele pasar, como los casos más recientes del peluquero, de David de los Santos. Eso pasa y debe salir también la organización de los derechos humanos. Pero cuando le quitan la vida a un policía, también yo quiero que ellos salgan a proteger a esa familia que queda en la orfandad. Esa familia que suscitía del salario de que este padre, desde la fila de la Policía Nacional, ponía la comida en su mesa. A esos hijos que quedaron huérfagos, a esa esposa que quedó viuda. Está el Estado preparado, le garantiza al Estado una pensión digna a las familias de los policías que pierden la vida prestando servicio a su nación. Esto es lo que queremos dejar en la psiqui de la gente. Que no es todo criticar el uniforme, no es todo acabar con la policía. Ellos arriesgan sus vidas por ti y por mí también. Aunque como seres humanos cometen delitos, cometen errores, pero ellos hacen un aporte a la ciudadanía. Y nosotros apostamos a que podamos cubrir y proteger cada día más a nuestra Policía Nacional. Todos los días tenemos que escuchar de casos, de cosas que están alrededor de policías. Hay una imagen que yo quiero mostrarles a ustedes, de este por lo menos está con vida. Pero de lo que están haciendo algunos delincuentes, con un hombre que salió de su trabajo para su casa, vestido con su uniforme policial, incluso tenía un chaleco arriba, quizás hasta frío tenía. Vamos a ver si el señor director me puede poner esta imagen, donde se ve él. ¿Tú sabes lo que le hicieron a Dani Santana? Le metieron un tubo al motor para que se estrellara y ese pobre hombre, cansado, asueñado, no pudo llegar a su casa. Porque es verdad que criticamos acciones policiales, pero acciones policiales gerenciales. Acciones policiales administrativas, directrices, que a veces desde la dirección no se toman. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ser humano, el policía ha sido demasiado maltratado. Y hoy son cinco. Cinco, cinco, a la hora de grabar este video. Porque no sabemos. Y algo común en todos. Todos para atracarlos y quitarles su arma. Claro está. Comentábamos ayer nosotros. En el otro video de Sin Límites. En el desarme de la Policía Nacional. Este os atracos, o le quitan la vida, es persiguiendo su arma de reglamento. Porque los delincuentes, horrendamente, sorpresivamente y de manera preocupante, se están armando con las mismas armas de la Policía Nacional. Eso es así. Esto es lo difícil que estamos atravesando, lo difícil que vivimos. De que es para atracarlos, para quitarles su arma de reglamento. Y armarse ellos para seguir cometiendo delitos. Y ahí está corriendo peligro la vida de grandes hombres y mujeres que están en la fila de la Policía Nacional. Y yo te pregunto algo. ¿Cómo corre más riesgo un policía? ¿Con su arma o que sepan que no tiene arma? Un policía lo primero que va a hacer es cuidar su accionar porque sabe que se va sin arma. Cuando un policía cuenta solamente con un arma, no le importa accionar mal. Esa es la realidad. Analicemos esto fríamente. Cinco policías, en un ratito. Así como que nada. Ya perdieron la vida el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera resarcimos estos daños familiares? ¿Cuántos hijos huérfanos? ¿Cuántas madres ahora estarán velando hijos? ¿Cuántos hijos sin padre? ¿Cuántas esposas viudas en un solo instante? Comenten ustedes lo que crean de este tema. Compartan el video con todos, con sus amigos. Suscríbanse al canal, denle a todas a la campanita de notificaciones, den like al video para que cada vez que hagamos un video a usted mismo, a usted que está ahí, le llegue de primero. Claro está, conectado con nosotros, sin olvidar que comentamos de una manera objetiva para que ustedes decidan y comenten y compartan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Instagram, arroba 829 Music Sin Límites. Recuerden algo, debajo de ese uniforme hay un ser humano que tiene madre, tiene hermanos, tiene hijos, tiene familia. Así que vamos también a protegerlo y a cuidarlo. En el mío personal, arroba Danny Santana TV. Pueden comentar, claro, pueden enviar sus videos, fotos, enviarnos comentarios a través de nuestras redes personales, las mías, en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Adam Lester. Nos vemos en otra entrega.